Cumbia Cumbia Y chajos de amor Y chajos de amor Esto es de amor Que, 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 que Que sabor Cumbia Pero que sabor Cumbia Sonideros En Movimiento TV Cumbia 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 Échale sabroso Estúdalo papá Ese chema de el mayor Iván y Alejandro Todos a un ciclo al baño ¡Sorre! ¡Famos! ¡Dice! ¡Cómo la vena el famoso Fe! ¡El Inge de Inge! ¡Todos luchos poderosos! ¡El pino de la mascarilla! ¡Hola guapo! ¡El ingeniero pata de raño loce! ¡El innor es brazo de rayo loce! ¡El INDSEMAS! ¡Sigue! ¡Un saludo para Julio César! ¡Sabor Kimerli! ¡Te amo! ¡Amor! ¡Amor! ¡Esta noche va a gozle! ¡Toda la tequilera! Toda mi banda tequilera La familia poderosa de las ánimas Quiero llevarte conmigo ¿Cómo dices? Porque te quiero Ahí está mi hermosa Toda la banda de los duques me ven en el juicio Quiero entregar la nueva generación Porque te amo conmigo Dice Quiero llevar Para los castilleros 2023 30 de noviembre en Cholula Tiro maní El cuachole es el tilí Pinocho lo mejor Pino cabeza Huesos el molleja Siempre con piel Ya llegó mi famoso cucco Todos los pitufantes de Santoro A palos de guapos y chules de mar Báilele mi piña Todos los boicanos de Cholula Esos dos y siete Patillas de la popular Así, así Para mi bien y del sabor Cumbia Cumbia Pero que es la voz Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Para el famoso castante Que es Puro famoso a la verga Cumbia, cumbia Ese rola es el famoso boxe Los reyes del imperio Siempre de corazón famoso rola Cumbia, cumbia Y toda la boca es de la libre Cumbia, cumbia Y de chavalote Guadalupe Esa noche para Guadalupe Cumbia, cumbia Toda la barra de corazón Un saludo para el famosísimo Miga Toda la barra de San Andrés Es amor, amor, Dios Y sus pechos Que los hago en Chico Pa' pasar contigo Esa noche para el poderoso El más famoso Todos los metálicos San Andrés Choluna a la bella Choluna a la bella Cuenta de un viejo Tuna ¿Y eso no está la voz de la chavuca? La voz del niño La voz de Hielo César Al tanto Llegaron los dragones de vapor romoso Escúchalo ¡Cúchalo! ¡Cúchalo! ¡Dóndele, doctor! ¡Yo vengo, guapo, asesor del roteo en el corazón! ¡Ven, guay, toquí! ¡Soy para los agüeles! ¡Ya voy a hablar con más hermanitos chuchos de Chaco! ¡El chucho! ¡El veneno! ¡Siempre con famoso! ¡Ya se va!